Hola a todos, el día de hoy les traigo un video divertido porque les voy a decir algunas de las cosas que uno como mujer siempre pierde. Es que siempre hay algunas cositas que tenemos ahí en casa o que tenemos en la bolsa y que nunca más vuelven a aparecer. Sí, como arte de magia vuelan, desaparecen, alguien te las pide prestadas y jamás regresan, entonces les traigo algunas de las cosas que yo considero que siempre perdemos. Cosa número uno, las ligas. Las ligas son algo que siempre traemos en la muñeca, bueno, algunas, yo no, y que alguien viene y siempre nos pide una liga. Tratamos con toda nuestra fuerza a aferrarnos a ella, pero uno de buena gente termina prestando la liga. Pero sabemos, tenemos conciencia, tenemos alguna poca fe, la verdad, de que a lo mejor puede regresar, pero sabemos que no va a regresar. Entonces, las ligas son algo que siempre tenemos que estar comprando. Desaparecen, las metemos en la bolsa y parece que la bolsa es tipo Jumanji, un hoyo negro, y nunca las encontramos. Número dos. Los incaíbles. Ese fierrito delgadito ultra mega mega pequeño que todas perdemos. No sabemos qué le hacemos a tanto incaíble, pero en definitiva siempre los perdemos. Yo siempre los dejo como que me los quito y los dejo y tengo la esperanza, la fe y la emoción de que los voy a encontrar hasta el siguiente día, pero ya no están. De una u otra manera alguien los toma, mi mamá lo agarra, luego a lo mejor los pone en su lugar, no los encuentro, se me caen, los pierdo, se van a las cosas perdidas del mundo. La verdad que no tengo la menor idea de qué es lo que les pasa a los incaíbles o a estos famosos bobby pins. ¿Algunos de ustedes tienen idea a dónde se van? Otra de las cosas que siento y que puedo considerar dentro de esta lista son aquellos cintos que son muy delgados. No los cintos normales gruesos que nos ponemos, sino aquellos delgaditos que siempre andan por ahí y uno los arrumba, los pone entre la ropa, los aplasta y luego nunca más los encontramos. Los considero bastante delgados y bastante como que pues no tan esenciales en la vida de uno, pero cuando los requerimos nunca están. Otra de las cosas que siempre se pierden es el sacaceja. El sacaceja es un pequeño instrumento que las mujeres ocupamos para quitarnos la ceja u bigotillo o alguno que otro cabello o vello por ahí de diferentes partes del cuerpo y que por desgracia se pierde, se desaparece así de la faz de la tierra y nunca más los encontramos. La verdad es que yo he tenido bastantes problemas con los sacacejas porque se me pierden o los presto y nunca más regresan. Una cosa muy común que he visto, la verdad que a mí no me ha pasado y espero que nunca me pase porque va a ser muy triste, es perder un calcetín. La lavadora es un universo alterno, un universo paralelo, no sé, salen las puertas de Narnia o algo por el estilo y se pierde un calcetín y luego andas por la vida o por la calle con un calcetín de un color y otro de otro. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Otra cosa que se pierde es el cortaúñas. El cortaúñas es algo que se pierde. Es muy pequeño y la verdad siento que pues es indispensable pero como que uno lo avienta y luego cuando ya lo necesitas, no está. Algo que va de la mano con el cortaúñas también es la lima. Las limas desaparecen. Uno compra y compra limas. Ya parece que son hasta desechables, digo, obviamente tienen un límite de vida pero es tan corto, a veces nada más las ocupo tan pocas veces y que queda la parte de atrás lisita. Queda nueva. Y no te puedo usar. Y por último, esto es de a fuerzas. La palomita del arete o inclusive hasta el arete. Estas cosas pequeñas de aquí atrás que siempre perdemos al quitarnos los aretes. Es por eso que yo uso de niña y no uso aretes para andármelos quitando porque sé que los voy a perder. Es tan común perder un arete o la palomita del arete porque son tan pequeños e inexistentes. Así que ten cuidado porque son muy fáciles de perder. Y si tú tienes alguna otra cosa o pequeñas cosas que se te han perdido, déjame lo que va con los comentarios. ¿Qué otras cosas consideras tú que se pierden, las prestas y ya no regresan? Como los libros. Prestar un libro, aguacé porque no regresan. Así que si te gustó este video y tú crees que eso mismo te ha pasado, no olvides compartirlo, no olvides regalarme un like y déjame aquí abajo tus comentarios. ¿Te ha pasado en verdad? ¿Alguna otra cosa que yo no haya mencionado tú la puedes poner aquí abajo para yo también saber? Porque hay que tener cuidado con esas cosas que son como del mundo paranormal. Y ahora sí que nos vemos en el siguiente video. Bye.